El queso de Mahon es un queso que ya tiene mucha historia. 2000 años antes de Cristo ya se tiene en presencia de que se elaboraba queso en Menorca. Ya con la presencia británica ya se comercializaba el queso, lo cual quiere decir que hay muchísimas generaciones que han estado mejorando este producto. Nuestro queso Mahon Menorca tiene unas características propias del entorno geoclimático en el que nos encontramos, de la isla, y esto le aporta tanto una salinidad, un sabor ácido, también algo picante. El viento, el mar, el grado aquí es salto. Eso significa que el queso tiene un sabor especial de salto. Y tiene la resta de la naturaleza de Menorca, y tiene la resta de la naturaleza de aquí. Nosotros tenemos que mantener la calidad de la leche durante todo el año, y eso no es fácil. Normalmente, nos rotamos los huesos, y lo que hacemos es que 150 días, ellos restanen en el campo y en el otro 200 días, ellos restanen en casa, para milcarlos. Nosotros podemos tener el exacto mezclado de hueso y proteínas para dar la calidad de la leche que necesitamos. Estamos certificados con el sello de bienestar animal. Los países apuntan las horas y las parcelas en las cuales las vacas pastan libremente durante todo el día. Hay muchos factores que interfieren en la calidad del producto, y una de ellas es la raza del animal. Cada vez prima más lo que es la artesanía y la peculiaridad. No que se produzcan tipos de quesos que pertenecen a otras zonas, sino que la gente cada vez busca más un producto auténtico y autóctono y artesano. Es un queso muy sabroso y con muchas peculiaridades que no tiene ningún otro queso. Podemos decir que es un queso único. La denominación de origen aporta el queso que tenga unas características que siempre se mantengan durante todo el tiempo en que se produce el queso. Y así se garantiza que siempre tienen las mismas características de sabor y de textura, de forma. Lo producen con las técnicas antiguas, con las manos expertas que trabajan con ello. Y solo producimos una. Lo mantuvimos en caves y luego tenemos el semi-cured majón-menorca cheese, tenemos el majón-menorca cheese, y tenemos el majón-menorca cheese, y tenemos el majón-menorca cheese. Depende del tiempo de maturación, cambia uno a otro. La de hoy el Consejo Recurador hace que haya un seguimiento de este producto y un control de calidad, lo cual es muy interesante y muy necesario que cuando uno abra una pieza de queso, el queso esté como tiene que estar. Esto es lo que da una garantía al consumidor. Esto es un signo de calidad para nosotros. Cuando estampamos el PDO encima de nuestro queso, eso significa que ha sido controlado. Esto es muy importante para nosotros. Nuestro queso se vende en más de 30 países, y nuestros mercados internacionales más importantes son Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Holanda. Si un turista viene a Menorca y proba nuestro queso, quedará enamorado. Es por esto que además lo querrá buscarlo en su país de origen, y como estamos presentes en más de 30 países, pues podrá encontrarlo. Cuando compren el queso aquí, no solo le dan el queso, le dan un pedazo de Menorca. Creo que cuando lleguen a sus países, están comiendo un pequeño pedazo de la isla, y el sabor del queso, vamos a tenerlo solo y con muchos otros ingredientes. Depende del sabor. Si tienes un semi-cured o un H1, depende del tipo de queso que estás comiendo. Puedes tenerlo de cualquier manera. Los quesos tiernos son perfectos para elaborar postres o entradas frías, o porque, por ejemplo, si quieres elaborar este tipo de aplicaciones, que yo lo veo muy interesante, desde hacer una pizza, le puedes poner queso de Mahón tierno, porque fila muy bien, porque gratina, o si quieres utilizar una salsa o preparar un salteado con verduras y utilizar un queso semi, que es más sabroso y tiene ese punto de más de frutos secos, pues también es muy interesante. Puedes tener un queso de Menorca en muchas maneras. Puedes tenerlo para el beso, apetite, el curso principal, para el desierto. Puedes tenerlo en cualquier manera, con un grillo de vino, con unos huevos. En cualquier manera, es un buen queso. Hay iniciativas de altísima calidad gastronómica que están usando nuestro queso para tratar de fusionar con tanto la cocina japonesa como la mexicana. En nuestra cocina española lo solemos usar para todo tipo de rellenos, como, por ejemplo, lo usamos en nuestras famosas croquetas, en todo rellenos para la pasta y demás. Cuando el queso de Mahón evoluciona hasta que se cura, yo lo veo un producto maravilloso, porque tiene mucho umami y es muy potente en su sabor sin ser agresivo. Es un queso muy versátil y que tiene un sabor que lo hace muy placentero a la gente que lo prueba y siempre se repite. Creo que es un producto nacional, es una joya, como puede ser jamón ibérico. Es un producto gourmete y es el enfoque que se le tiene que dar. Es un producto de tienda especializada, porque verdaderamente es un producto, es una joya, una joya, un patrimonio de todos que tenemos que darle el valor que merece y ese es el papel nuestro como cocineros. ¡Gracias!